El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa con gran pesar la partida del ex canciller Luis María Ramírez Boetner, que ha dejado un legado importante en la vida diplomática paraguaya. En nombre de todo el pueblo paraguayo, el Gobierno Nacional rinde un homenaje al defensor de la nación en todos los ámbitos, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga. Realmente es una pérdida muy grande para el Gobierno del Paraguay, para la República del Paraguay, para la diplomacia paraguaya. El doctor Ramírez Boetner ha sido un hombre que deja un legado muy importante en la vida diplomática paraguaya, en todo lo que implica la defensa de los intereses nacionales, quien lo ha hecho con mucha pasión y con mucha dedicación. Así también el doctor Ramírez ha sido un defensor de las causas en intereses nacionales con gran pasión, añadió el canciller Loizaga. Él a los jóvenes diplomáticos ha dejado una herencia muy importante, una herencia por sobre todo de formación y dedicación a nuestra carrera. El doctor Ramírez Boetner ha sido un gran defensor de un tema que atrajo la atención no tan solo nacional e internacional, como fue la defensa férrea de la posición paraguaya en el caso de la demanda que tuviera por el caso de Ramón Berres. Ante tan dolorosa situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares para sobrellevar este penoso momento.